Música Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Dispo86 En esta ocasión, como el manco saben que es manco en este juego No está grabando, está grabando con un sub Que se llama Marcos Entonces, él va a jugar en esta noche, como hubo también la noche anterior Y bueno, en todas las minas, pero en sí Si no había tenido esa dispa, estamos como en la noche 4 Que tuvo que venir alguien a pasarla Y hasta Bonnie, dando vueltas por ahí Así que les recomiendo chicos que miren este video en alta definición Para no perderse ningún detalle del mismo juego Mirá boludo, está drogada Está drogada, está drogada Tiene down, es un down Talle drogada la mina Pero... Mirá, viene Y sí, ah no puede Y les recomiendo que en mi Facebook, a mi Twitter Y a la lista de reproducción también les voy a posiblemente dejar Si Marcos quiere el Facebook de Marcos para que también lo sigan Para ver si en algún momento se crea un canal Ustedes estarán en tanto de que el canal que se crea Así que bueno Esperemos que el lado bueno se van rápido Y voy a cerrar la ventana, ¿por qué? Por el ruido Efectivamente Porque aparecen estos niños chatas dando vueltas por todos lados Y hay muchos acá en la zona Muchísimos Hacemos un llamado a los dioses de GTA Para que la madre de Marcos le regale la placa de video Y le regale el GTA V Así podemos jugar con él en GTA V Cuando terminemos de grabar Hay algo que te quiero decir Sobre la actual idea Uh, bueno, dale, dale Grabemos entonces Esperen que me tengo que decir Mirá, me están rodeando ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Vos me enviaste a lanzar? Yo no, ¿por qué? Si me atón, me voy a matar No, no me vieron Esto no lo vamos a pasar, ¿eh? No, no creo que lo pasemos ¿Dónde lo he pasado por nosotros? Ya veo que lo pasamos, ¿eh? De última Si no lo logramos pasar, vuelvo Otro día Y listo Si, pero si ya venís Como así, viniendo cuatro días Para pasar este juego Si Aún A ver, para quiero Escucharlo Peor va a ser No, la concha Mira ¿Quieres hacerlo? Fue Foxy Ah, cerrado Sí Que tengo de hijo Foxy, boludo No vaya a ser que después se vaya a aparecer De golpe Y se rió justo antes Se rió justo antes Que se acabó de decir No vaya a ser Muy buenas, chicos, ¿cómo están? Soy Dispa86 En esta ocasión estamos en la noche 5 Con Marco 2 Intentando que lo pase Porque yo, como Dispa cagón No lo pienso pasar Así que lo tienen que pasar Así que Vamos a ver Ya he visto el gameplay anterior Con los renores Y todo Casi, 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 casi Sobre el video Pero Por muy poquitito Pero bueno Dice ser el puto amo De estos juegos Así que Siempre me critica los gameplays Rimetores Diciendo Diciendo que soy un Tengo voz chillona Que tengo montones de cosas Y míralo ahora No se puede pasar la noche 5 Es un manco Como Dispa Segundo intento, ¿eh? Segundo intento Sí, segundo ¿Es el segundo? Segundo, después de 80 intentos No, es el tercero en la noche 5 Bueno Es que Es que Es un animal Es un animal Miren este video De nuestra definición Y no se pierdan Ningún detalle Como también les invito A que miren la descripción Donde tienen acceso A mi Facebook A mi Twitter Y también la lista De reproducción De los gameplays Y también Algunos descuentos Y algunas cositas Me parece que Marco va a soñar Con Oxy Y yo me voy a comprar Un muñeco Oxy Ya lo dijiste en el anterior Bueno Pero es que no lo consigo Todavía Todos los días que han pasado Todavía no lo consigo De mi remera de la suerte Para que se pregunten Mi remera de la suerte Es esto Y pronto Va a ser remeras parecidas Para todos ustedes ¿No? Tal vez Capaz 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 Si se creó el canal Podemos avanzarla Si quieren una mejor Camera Que todo es eso Esto es mejor Y lo pueden conseguir En la tienda Allá abajo Forma de ser mercadeo La verdad Son puerqueros Del Mercado Libre Que ojo Que Mercado Libre Suele pasar publicidad En mi canal Y si La pasa Lo encuentro Está feo Lo que ha pasado Celebra 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 Que ese Que se le va a hacer Cuál es lo mismo Puede ser mi hermano Que ese Que ese Que será Tu novio No lo tengo No lo tenemos No lo tenemos Beta Es el puto Para que me rompa Para que me rompa Los huevos ¿No? Ay Ay El video anterior Fue peor Vino a la una Fue Muy bien Muy bien Está toque Bien Se va a pasar El segundo El tercero El tercero El tercero El tercero Imagínense Cuando se tenga que pasar El segundo El tercero Y el cuarto El solo Si Nada Igual Creo que vamos a estar El cuarto Directo El tercero Ya viniste Ya viniste Freddy Y en las dos Y apareció Freddy Crue Crue Es Freddy Crue Para ella Pero prefiero A Ted Al osito Teddy Prefiero No creo que tengo Al osito Teddy Aprovechamos a hacer Extenso un mensaje El señor intendente De la municipalidad De Maipú Desinfecten las croacas Nos estamos hundiendo En cucarachas Todavía hay una No sé Cuidado Cerrado Vivo Cerrado Vivo Comenta si hace el calor No quisiera ser ese guardia En la vida real Nadie lo desea Bien Todavía no viene También para ser un real Digo Ver una cosa así Y poner a un Pobre guardia En un lugar así Siéndote que Él tiene que vigilar Estaría muy buena Esa Otra vez Vos acá Ahora veo No está Y no acá ¿Algo? ¿Se fue? ¿En serio? ¿En serio? En serio Listo el fantasma Boom Bueno Demos un ratito Cuatro Veinticinco De día Vamos a ver ¡Ay! ¡Justo! Decirlo Ay no, para acá, todavía no, todavía no, hay que ahorrar batería Me muerto un eco, bien Ahora, este, el premundo Ahora las arranpe ¡No! No, no No chica, no ¿Eh? Se fue Bien, bien ¡Qué asco! ¡Panalo! Porque no se debe nadie Muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos aquí con Marcos para pasar el Fight Night at Freddy's Noche 5 En el anterior gameplay, él lo jugó, lo logró pasar, por lo cual, para continuar el quinto, para poder terminarlo No se escucharon los gritos del cagón en la noche 4, pero porque hubo un problema del audio En esta ocasión no está el problema del audio, ojalá que se coloque los auriculares y que disfrute de este espectacular juego Que yo no lo pienso jugar, y así que, bueno, o sea, no lo pensás jugar, pero sí lo querés ver como yo sufro Claro, y a todos los demás que ustedes también deben querer ver como él sufre Y así que sin más, les recomiendo que lo mire en alta definición para que no se pierda ningún detalle Y acordate de achicarlo como es auricular, así tenés mayor seguridad de escuchar todo lo que pase Y bueno, que así sea, vamos a disfrutar esto A ver, un Che 5 Ojalá que Marco se abra algún canal grabando esto porque es un plato de risa Ver sus videos No lo he grabado nunca, pero bueno, como lo quieras Bueno, al principio no aparece ninguna, así que un poquito de tiempo Revisando el teléfono, mire el video Fox y le arranque la imagen Sí, dale, dale Ahora él le tira cáscaras a mí En un gameplay que ustedes no vieron, yo le tiraba cáscaras a él porque me estaba haciendo ruido para alimentarme Qué raro que te hice ahí, hombre, qué risa Qué pena que no se puede subir Lo podemos subir, no hay ningún problema Caldame, ya empezamos Después de que terminé Five Nights at Freddy's número uno, vamos a subir todos los errores de todos los videos Y donde están los gritos desopilantes de este niño rata No se van a... Sí, dale, niño rata, en mi vida, joder, niño rata Ahí es, hola ¿Viste, bitch? Viste, viste, viste Qué puto que sos, wech Este es que me va a seguir con un muñeco de Foxy Uy, tú Ya, una Lo voy a dejar en esta cámara, estoy hecho a este otro Mira, mira Prende la luz ¿Prende la luz? No, si está ahí Vean la luz La, 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 la puta madre Este es el juego Ay, los ruidos Pagá la luz que no hay esta batería Podría que ver niveles fáciles y difíciles Hay niveles fáciles, o sea, de tan de fácil es difícil, pero Y esto es el nivel disparo, o sea, el más bajo de todos Nivel queso Lo doy Vamos muy mal Muy mal No, no, en realidad va tarde, porque son las 2 y tenés 66 Si, yo con eso, bueno, hace la noche 5, con 8% prácticamente Más o menos, hasta que se acabó la corriente La idea es, hasta las 5, corriente Si Ahí los fluidos, Dios mío Los ruidos Espero que supa la edil antes que yo Me va a mataaaar, la 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 Un sub me dijo que apreciando ese nariz te aparecía igual de un Freddy, así que Hasta donde yo sé me di Ojalá que sea perdido Que aparezca Través Boludo Boluda Que mierda sea que se yo Puedes entrar al sexual Si luego esperate que no aparezca un brasileño Y decirme boludo boludo Como un conto de fly Ay se fue Cámara Cámara Vino todo No 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 Que mierda decía yo no lo vi It's gone Eso significa Es el momento Si efectivamente Vino Vino El anterior Que no salio Pero a las 3 se mataron Si Me mató Freddy justo porque no lo vi Me pasó lo mismo Andate Claro directamente no aparece en la puerta Directamente viniste a marcha No No Y propagaron las cámaras Hijo de puta 79% Se fue se fue se fue Se fue? Si se fue Pero viene este otro Y están todos AY No la quiero No la quiero ¿Que wtf? ¿Ahora no sale Foxy en el otro lado? No Nunca sale este lado Acaña No está Freddy No, boludo Ay Así te hice Entró re duro Y no iluminaste por si acaso Pero Esa es culpa tuya No te hubieron comido No está ¿Qué pasa? Está bien Noche 5 y lo que quieras Pero ¿Qué pasa? Vamos, que fue tú la vas a dos horas Oh Puto sufrimiento Ay que divertido Te invito a verme sufrir Si Fíjate Viste como te empiezas a picar la piel Si Ay la puta salí Bien Bien, 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 bien Vamos Salí Mierda Pero que era eso Salido Acá Ah Era un Bolígrafo destruido O como decimos los argentinos Virome Si Estoy escuchando unos ruidos No No Hijo de puta No, lo voy a cerrar Uno Mirá, mirá lo que te queda de batería No, el 48% Son las cuerdas Ah, esa fue esa Estoy hacia aquí el puto conejo Conejo Se fue el conejo No Cinco por ciento de 10 A las cinco Por favor Ay, no pasa el número No pasa Por lo menos lleguemos a cinco de cinco Cinco de cinco Ahí está, ahí está Ya está, yo voy a mover por contento Yo no, eh Yo lo voy a dejar ahí Tomo eso en las palabras Vamos Uno Se acabó la morir Ya se acabó Que vergüenza Que va a estar apareciendo No, por favor, por favor Un like si no sobrevivimos Por favor Por favor que al menos parezca Freddy Que nos da tiempo No, pero si no tenés luz ¿Cómo vas a llorar? No, porque Freddy nos da tiempo Porque se ven los ojos, ¿no? Ajá Eso, ahí Nos da un poquito tiempo No, no, nadie nos comió No, 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 nadie nos comió No, no, mire A la hecha de la cabeza Increíble No, no No, no No, no Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Sí 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 Y alguien escriba ahí abajo ¿Eh? ¿Qué? Meca 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 y me cae, nos vemos en otro video en play chau